¡Hi Retrolovers! Bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy volvemos con Emulek, trayendo al canal una pregunta que me habéis hecho en otras ocasiones y es ¿Qué podemos hacer con un USB y Emulek en nuestra tubo box? Traeremos las dos alternativas que existen, la primera de ellas será jugar a ROMs directamente a través del USB conectado a nuestra tubo box y la segunda de las alternativas será la posibilidad de copiar las ROMs de nuestra unidad USB que tengamos conectada a la memoria micro sd que tenemos en el interior de la tubo box. Así que sin más dilación, ¡empezamos! Antes de empezar, un pelín de spam sano. Ya he empezado a realizar directos por Twitch. Será en principio un poco variado con juegos tanto de ayer como de hoy. Os dejo por aquí abajo dicho canal, donde podréis ver los días y horas a los que transmitiré. Pasaros que está como quien dice empezando y así charlamos un poco mientras juego. Ahora sí, vamos al lío. En la wiki de Emulek, que os dejaré en la descripción, se explica cómo funcionan las ROMs a través de USB. Para ello, usaremos una unidad USB con formato NTFS preferentemente, aunque se menciona que también funcionan los formatos FAT32 y XT4. En mi caso, pincharé una unidad SanDisk de 64 GB que, como podréis comprobar, está con formato NTFS. Para el uso de ROMs en el USB, tendremos que crear en la raíz del USB un directorio llamado ROMs e incluir un fichero, no un directorio, llamado Emulek ROMs. Ojo, sin extensión, dentro de dicha carpeta ROMs. Para encontrar los nombres correctos para cada plataforma, se nos direcciona a otra página, en la cual podremos ver todas las plataformas, qué cores o emuladores le corresponden, la ruta de dichas plataformas, estas serán las carpetas que deberemos crear y donde deberemos guardar las ROMs correspondientes a cada una, para que sean localizables por Emulek y las extensiones de los archivos de las ROMs aceptadas. En el escritorio hemos creado una carpeta ROMs siguiendo las instrucciones de la página web y, en su interior, a modo de ejemplo, hemos copiado un surtido de ROMs de las plataformas Game Gear, Game Boy, Mega Drive y Super NES. Lo que tendremos que hacer a continuación es hacer clic con el botón derecho y crear un archivo. En principio, podréis seleccionar el formato que os apetezca. Es indiferente, luego veréis por qué. En mi caso, elegiré un archivo de texto. Vemos que no aparece la extensión. Para ello, pulsaremos en Vista y seleccionaremos Ver extensiones de nombre de archivo. Ahora sí vemos dicha extensión. A continuación, pulsaremos sobre el archivo y pulsaremos F2 para poder editar el nombre, cambiándolo por EmulekDroms. El punto y la extensión simplemente los borraremos tal y como se nos ha indicado. Al pulsar sobre Intro se nos advierte que el archivo puede quedar inutilizable, a lo que responderemos que no hay problema. El último paso a realizar será copiar dicha carpeta a la unidad USB. Para esto pulsaremos con el botón derecho en la carpeta y seleccionaremos Enviar a la unidad USB que hayamos conectado, en mi caso la llamada SanDisk. Esperaremos unos segundos o minutos a que la operación se complete. Esto dependerá de la cantidad de archivos que vayamos a transferir, evidentemente, y ya tendremos nuestra unidad USB lista para su uso. Sacamos la unidad USB de nuestro PC y la conectaremos en nuestra TV Box. Tras el arranque, efectivamente, vemos las plataformas que habíamos copiado, y podremos jugar a cualquiera de las ROMs que tengamos dentro sin problema alguno. Aquí hacer una aclaración importante. ¿Podremos usar las ROMs que tengamos en la tarjeta microSD y a la vez las que tengamos en el USB de manera simultánea? La respuesta es un rotundo NO. O usamos las ROMs de la microSD o usamos las ROMs del USB. De hecho, en la microSD de la prueba que hemos realizado, tenía bastantes más plataformas, las cuales han dejado de aparecer cuando conecté la unidad USB. En todo caso, tras quitar dicho USB, han vuelto a aparecer sin ningún problema. La segunda de las opciones que tendremos al usar una unidad USB en nuestra TV Box será poder copiar ROMs desde la unidad USB a la microSD interna. Para esta función usaremos el script número 11, copiar ROMs USB al dispositivo que tenemos en la categoría Setup de Emulation Station. Para ello, tendremos que grabar una carpeta ROMs igual que antes, pero el archivo sin extensión que en esta ocasión necesitaremos deberá llamarse emuleg copy from here separando cada palabra con un guión bajo. Usando como base la unidad USB anterior, entraremos en la ya existente carpeta ROMs y editaremos el nombre del archivo sin extensión ya creado, cambiándolo por el que se nos indica. Y ya lo tendremos listo. Sacaremos la unidad USB y la introduciremos en nuestra TV Box. Tras reiniciar el sistema, o simplemente arrancar desde cero, vemos el sistema emuleg. En nuestro caso, como podéis comprobar, hemos realizado un borrado de todas las ROMs que teníamos, quedándonos solo la sección Ports. Sin embargo, no vemos Setup, ya que está oculta. Para poder mostrarla, entrad en Game Collection Settings dentro del menú de emuleg y seleccionar Sistemas mostrados para posteriormente marcar esta sección Setup. Ahora sí vemos Setup para poder realizar la operación necesaria. Entraremos en dicho apartado y buscaremos el script 11. Estad seguros de que tenéis suficiente espacio en la microSD para la operación que se va a realizar. Una vez seleccionada esta opción, se nos advierte que el contenido de las carpetas existentes será sobrescrito. Seleccionaremos que sí, que seguimos, y comenzará el proceso de copiado de ROMs, que como siempre, llevará más o menos tiempo en función de la cantidad de archivos a transferir. Tras finalizar el proceso, se nos pide que reiniciemos Emulation Station para poder ver los cambios. Y, efectivamente, ahora vemos las plataformas que teníamos en la unidad. Este proceso en particular puede ser especialmente interesante para agilizar el proceso de copiado de ROMs, ya que por red suele ser bastante más lento, aunque conectemos nuestra TubeBox mediante cable de red. El inconveniente de usar el USB para jugar a las ROMs es que no todas las TubeBox traen un puerto USB 3.0, además de que estamos condenando uno de los puertos USB para que no pueda ser utilizado con otro dispositivo. Esto, unido a que la mayoría de las TubeBox solo incorporan dos puertos USB, nos limita la opción de jugar dos jugadores. Pero, como siempre digo, cada uno tenéis vuestras preferencias y ahí evidentemente no puedo entrar. Espero que el vídeo os haya sido de utilidad. Si es así, dejad un like y compartidlo para de ese modo darle un empujón al canal. Si tenéis alguna duda o sugerencia, usad la zona de comentarios aquí abajo y, si no lo estáis, suscribíos y dadle a la dichosa campanita. Un poco más, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrovers!